¡Buenas! ¡Bienvenido! Bueno, Canerita es angostita ¿Cómo se va? Bien. Hola. A veces, al no acceder, al no tener garantía, al no tener recibo de suelto, oye, no tenés como y no tenés quien te preste tampoco, entonces vas a lo informal. Muy difícil acceder al alquiler. O sea, siempre terminas siendo porque terminas conociendo al dueño, una cosa así. Bueno, les cuento lo que estamos proponiendo, ¿no? Uno piensa el tema alquiler es solo mirando la capital federal, pero es un problema que tenemos en todo el país. La idea es, primero, que el seguro de caución lo de Nación Seguro desde el Banco Nación. Cuatro públicos objetivos, mujeres solas con hijos, matrimonios jóvenes, jóvenes que vienen del interior a estudiar y renovación de contratos. Y la garantía de la caución no la tiene que poner el ciudadano, sino que la pone un fondo de garantía que el Ministerio de Economía tiene. El mismo contrato que caucionás tiene un crédito por 36 meses, con la mitad de la tasa, para lo que son los primeros 90 días de alquiler. Y eso lo que te permite es, lo que decías vos, el tema de o la pintura o la heladera o el mueble. El objetivo es, digamos, que el Estado proteja a este grupo de mujeres que de otra manera no tienen oportunidad. Y muchas veces, además, quedan rehenes de vínculos, que son vínculos violentos. ¡Gracias!